Hola, ¿qué tal Pelovers? Bienvenidos nuevamente a este canal, mi nombre es Juan Carlos Zanglas y soy médico veterinario. ¿Alguna vez te has preguntado si es bueno o malo esterilizar a tu perro o perra? ¿O si hay una edad ideal para hacerlo? Hoy te traigo toda la información que necesitas saber. En primer lugar, conozcamos qué es la esterilización y por qué es importante. La esterilización es un procedimiento quirúrgico que evita que los perros y perras puedan reproducirse, pero ¿sabías que tiene muchas implicaciones que es solo la reproducción? Vamos a descubrirlas. Empecemos conociendo las ventajas y desventajas de castrar a un perro macho. Entre las ventajas tenemos que reduce el riesgo de enfermedades prostáticas y tumores testiculares, también disminuye comportamientos agresivos y de marcaje con orina y también evita camadas no deseadas. En las desventajas podemos ver que puede aumentar el riesgo de obesidad si no se controla la dieta y hay posibles complicaciones quirúrgicas aunque son raras. Una pregunta muy frecuente y común en la clínica es cuál es la edad ideal para esterilizar a nuestros peludos amigos. En el caso de las perras la edad mínima es de 6 meses, antes del primer celo es lo ideal pero puede hacerse en cualquier etapa de su vida. En el caso de los perros la edad mínima es también de 6 meses y la edad máxima aunque puede hacerse en cualquier momento es recomendable hacerlo antes de los 9 años. Algunos mitos sobre la esterilización. Existen muchos mitos sobre este procedimiento y vamos a desmentir algunos. Primero, ¿es malo esterilizar a una perra si no ha tenido cachorros? No, esto es un mito, una perra no necesita tener cachorros para estar sana. ¿Y qué pasa si una perra nunca se cruza o si no se cruza durante el celo? Nada mal ocurre, no cruzarse no afecta su salud ni bienestar. ¿Qué pasa si esterilizo a mi perra antes del primer celo? De hecho puede ser beneficioso, esto reduce el riesgo de tumores mamarios. Y finalmente otra pregunta es si los perros deben cruzarse al menos una vez en su vida. No, esto es otro mito, no necesitan cruzarse para tener una vida plena. Otra pregunta frecuente es ¿cuáles son los requisitos y métodos para la esterilización? Si estás considerando esterilizar a tu perra es importante saber los requisitos y los métodos disponibles. En la parte de requisitos tenemos primero una consulta veterinaria previa, un ayuno de 8 horas antes de la cirugía, exámenes de sangre para asegurarse que esté en buen estado de salud. Finalmente una pregunta muy frecuente es si existen métodos naturales para esterilizar a una perra. La respuesta es no, la esterilización es un procedimiento quirúrgico, no hay métodos naturales que sean efectivos y seguros. Y ahora que conoces las ventajas y desventajas de la esterilización puedes tomar una mejor decisión informado en el bienestar de tu mascota. Y eso sería todo pet lovers, comparte esta información si te ha sido de utilidad. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.